gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias trucos de farc y 4 con todos los secretos para dinero armas y munición infinita para ps4 y ps3 pc xbox one y 360 la cuarta entrega de la saga farc y aterrizó en las consolas de última generación ps4 y xbox one en 2014 además también salió a la venta para otras plataformas como pc ps3 y xbox 360 al igual que ocurrió con el anterior juego de la saga farc y 4 tiene trucos y secretos para conseguir dinero infinito balas y munición infinita para las armas así como vida para nuestro personaje trucos de farc y 4 para ps4 ps3 xbox one xbox 360 y pc ganar dinero rápido y subir la experiencia en farc y 4 si quieres tener mucho dinero y rápido tienes que ubicarte en el puesto de mando shanat training ground de oriente si matas rápido al enemigo que vigila el puente conseguirás 240 puntos de experiencia para hacerlo lo mejor es que uses como arma y c4 bajo este enemigo hay otro que tienes que asesinarlo con la habilidad llamada heavy takedown tras hacerlo conseguirás 400 puntos de experiencia cerca en la parte de abajo hay dos tigres que tras matarlos y vender sus preciadas pieles nos darán una recompensa de 7 mil dólares cuando hayas hecho esto guarda la partida y muere así podrás repetir el truco las veces que quieras sin perder la experiencia y el dinero que has acumulado coordenadas de los animales raros los animales raros son otra fuente de ingresos estupenda a continuación te dejamos una pequeña lista con las coordenadas en donde están los animales raros de farc y 4 más débil x 400 y 815 está dentro de una cueva con lobos piel gruesa x 808 y 788 regular culo x 346 y 625 para mi giga school skittiger x 444 y 689 está dentro de una cueva carcadan x 381 y 572 shanata criadores en un puente en el que puedes ver seis coches estropeados shadow leopard x 417 y 754 que o log in cam ten fin x 391 y 330 quírate terrazas oso fantasma x 695 y 620 que obra dan a minas terminar farc y 4 en sólo 15 minutos debido a un bug en el juego farc y 4 puede terminarse en poco tiempo ubisoft no se dio cuenta que cuando termina el prólogo del juego se puede terminar farc y con un final alternativo si quieres intentarlo tan sólo tienes que pasar la introducción del juego después pagan min el enemigo nos va a decir que nos aguarda una cómoda bienvenida y si nos quedamos esperándolo sobre 15 minutos pagan regresa y tras despedirnos de nuestra madre subiremos a un helicóptero con él y terminaremos el juego munición infinita balas vida y todas las armas en farc y 4 recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a rraygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiendalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias gracias